La emoción de poder compartir con la gente una tarea que lleva adelante Payarols, que es no solamente el poder hacer el cáliz del Papa, que obviamente de por sí es una tarea hermosa, sino de transmitirle un mensaje, de transmitirle un mensaje que tiene que ver con esa lógica que plantea de Rezen por Mí. Creo que en definitiva el transmitirle un mensaje, el darle fuerza, el darle ánimo en esa enorme tarea, en esa titánica tarea que significa buscar el equilibrio en un mundo de tensiones, buscar la paz, buscar la tarea en comunidades, es fundamental. Creo que el tener un Papa argentino es un orgullo adicional. Me parece que para nosotros es como una obligación adicional de prestar atención a los valores que expresa y que lo tenemos que hacer con toda la comunidad. Cada persona que puso un golpecito, en realidad se está llevando, este cáliz que lo va a tener el Papa Francisco, se está llevando un pedacito de cada uno de nosotros, como es este. Y en realidad cuando en ese cáliz esté la sangre de Jesús, uno tiene que pensar que el tigre está junto a Jesús. Es una cosa maravillosa. Este río debe ser de agua bendita, porque es todo fantástico lo que pasó hoy, la emoción de la gente, la entrega total. Realmente creo que es el lugar más lindo de todos los que pasé. Mirá que ya pasé muchos lugares. Para todos es una emoción impresionante, para todos los argentinos, y a nosotros nos gustan mucho los trabajos de Juan Carlos también. Y que haya venido a Tigre, la verdad que es un orgullo, y muy lindo haber participado con mi marido, con mi hijo, y ahora estamos esperando al resto de la familia. Estamos muy orgullosos del Papa, muy felices, nos dio esperanza y alegría saber que el Papa es argentino. Y bueno, a mi hija le encanta el arte, entonces somos de acá de Tigre, nacimos acá en Tigre y nos encantó la idea, entonces vinimos. Mucha emoción, la verdad que saber que esto va a terminar en las manos del Papa, y lo vamos a ver seguramente algún domingo en alguna misa, nos genera mucho orgullo y satisfacción. Yo realmente no tengo palabras. Hoy estoy muy emocionado porque esto es algo que todo el mundo tiene que compartir. Hay que tener mucha fe, hay que tener mucha esperanza. Gracias.